El entrenador de los Cincinnati Bengals, Zach Taylor, tuvo un comienzo difícil, pero encontró la manera de darle la vuelta a las cosas a gran velocidad. Dijo que los años de vacas flacas ayudaron a formar el carácter de su equipo rumbo al Super Bowl. Contratado por Cincinnati en 2019, Taylor tuvo un balance de 6,25 y 1 durante sus primeras dos temporadas como entrenador en jefe de la NFL, durante las cuales los Bengals terminaron últimos en la AFC Norte. Apreciamos todo lo que nos está sucediendo en este momento porque hemos visto las peores cosas y ahora obviamente estamos viendo las mejores y no puedo pensar en una mejor manera de ir en este viaje que la forma en que lo hemos hecho hasta ahora. Pero con la ayuda del mariscal de campo Joe Burrow ha construido una de las mejores ofensivas jóvenes de la liga. Siempre han tenido jugadores con talento, pero ahora el equipo parece totalmente diferente porque tienen a Joe Berra. Ya saben, ese es un rasgo que admiro de Joe Berra. Y por supuesto, estaba haciendo marcas detacleadas y luchando por las primeras anotaciones y hace todo para ayudar a su equipo a ganar. El equipo llegó a Los Ángeles el martes. Burrow dijo que están haciendo todo lo posible para evitar distracciones mientras hacen los preparativos finales, antes de buscar el primer campeonato de Cincinnati en el Super Bowl. Todavía no hemos tenido ninguna práctica, así que estoy emocionado por salir a entrenar hoy. Acabamos de terminar nuestro primer recorrido, así que creo que una vez que entremos en el horario de práctica de una semana de juego normal, creo que será más fácil. El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, dijo que está emocionado por el enfrentamiento. Sí, para responder a la segunda parte de tu pregunta, creo que es genial y puedes decir lo mismo de los Bengals. La razón por la que se llega a una situación como esta para jugar por un campeonato mundial es porque tus mejores jugadores juegan como son capaces de hacerlo y juegan a su mejor nivel cuando se requiere. Y eso es lo que hemos visto. Creo que esos chicos, los Bengals, han estado muy bien en los momentos decisivos y creo que los nuestros también. A pesar de algunos contratiempos en el camino, los Bengals nunca se rindieron, algo que quedó claro en su último partido, cuando remontaron una desventaja de 18 puntos en la carrera para vencer a los Kansas City Chiefs en la prórroga y llegar al Super Bowl. Gracias por ver el video.